Representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil esperan que a raíz del acuerdo que suscribirá Joao Santana con la Procuraduría General de Brasil se den a conocer los nombres de los funcionarios dominicanos sobornados por Odebrecht. Aseguran que si esto ocurre, aportaría significativamente a las investigaciones que se realizan en la República Dominicana sobre este mencionado caso de corrupción. Humberto Adames, en directo con nosotros, nos tiene detalles. Adelante, Humberto, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Gracias. La información de que Joao Santana y su esposa Mónica Santana Moura firmarán un acuerdo con la Procuraduría General de Brasil, pues la dio a conocer el periódico O Globo. Si bien se dice que con este entendimiento de cooperación judicial, Joao Santana busca que se les reduzca su pena, pues legisladores peledeístas y perredeístas consideraron que de concretarse dicho pacto, pues se podría recolectar información de vital importancia para el proceso de investigación que conduce la Procuraduría General sobre los sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios dominicanos. Evidentemente que de ahí tendrán que salir algunos nombres, y si salen algunos nombres, entonces ya no hay excusa para que aquí no sean juzgadas esas personas. Bueno, esperar. Las investigaciones de Brasil en algún momento serán documentos públicos y eso nutrirá los procesos que se siguen en la República Dominicana. Cuanta información llegue y cuantos acuerdos se puedan hacer en pos de corregir los errores que se hayan cometido, debe hacerse. La sociedad civil también espera que Joao Santana, quien fue asesor de campaña del presidente Danilo Medina, aporte informaciones que permitan establecer sanciones a los sobornados como espera y demanda la sociedad. Esperar que sí aporte información sobre la República Dominicana, porque él sabe bastante de la República Dominicana, porque estuvo aquí, porque tenía una oficina, porque despachaba, porque era un asesor principal del presidente de la República en su rol de candidato. La prensa brasileña aclaró que todavía no es de conocimiento público si la cooperación que han aceptado prestar Santana y su esposa se limita a las investigaciones que se realizan en Brasil, o si será extensiva a otros países donde el caso Odebrecht tocó fondo. Es toda la información que tenemos por el momento. Nosotros retornamos contigo al estudio. Gracias, Humberto. Que tengas buenas noches.